Amiga, miren... Sí, pero la otra vez, yo la verdad... No, 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 no... Creí que tú y yo éramos amigas Hasta que te vi con esa maldita Y si te vuelvo a encontrar con esa gata Yo le voy a reventar la cara Porque tú y yo somos las mejores amigas Todos lo deben saber